Depende lo que haga este toro con este jinete, el último. El hombre que se lleva con el cine arriba, sigue peleando, siguen matando señores, ahí lo tiene, le va a quedar, le va a quedar, le va a quedar, le va a quedar, ya está listo y vamos a ver, échale cabezales, ya se hizo la curada muchachos, vaya, 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 otros le han quedado este toro, pero hoy lo hizo, hoy lo hizo este muchacho. Saludos, saludos, saludos. Échale la mano, pa' que se va que échale la mano. Chéctalo, chéctalo. Se va a divierte, se va a divierte, pero no se va solo.